¿Sabe lo que le doy a Rinaldi? Sí. Todos los... Estamos haciendo una prueba. Usted por ahí lo experimentó. No le voy a hacer comer esto, no se preocupe. A Rinaldi le doy ajo recién picado. No está desde ayer esto, ¿eh? ¿Es mucho? Está bien. No, está bien. Y una cucharadita de miel. Estoy viendo si Rinaldi con esto le hará bien el ajo. Todas las mañanas lo hago. Yo también lo empecé a hacer. Perdí un par de amigos. Sí, sí. Gracias. Yo lo armo. Yo lo armo. Espere, traemos otra cuchara. Pérez, espere. Porque esta cosa hay que probarla de a poco. Mirá, mirá cómo se lo va. Dame una cuchara. Bien. Así aprendemos. Me encanta, me está rodeada de ajo. Estoy muy feliz. A ver. No lo oculta nada. ¿Será bueno o no lo de la miel con el ajito? Mirá, el ajo es uno de los alimentos... Es antiagregante, o sea, disminuye la coagulación de la sangre, o sea, que favorece la circulación y es anticonceptivo, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? No se te anima a nadie. Ah, doctor, qué bien. Y lo muerde. Qué grosso. Cormillote es el número uno. Estaba fuerte. Ahí tiene agua. Me sacrificó por el equipo. Está bien esto que hacemos. Me encanta. Bueno, pero... Un poco de... ¿Está bien o no? Perfecto. Pero es algo, pues, natural, dará resultado con el tiempo si uno tiene todas las mañanas un poquitito. No hay una sola cosa que haga bien. Lo que te hace bien en la alimentación es la suma de cosas que vos comes. Porque si después de esto te comes un asado a la partida con todo el asado, está listo. La verdad, doctor, que hay para hablar de todo con usted. Y encima que va a experimentar todo lo que hacemos acá. Así que, muy bien. Muchas, muchas cosas. Bueno.